La cosa es misterio, intriga, muchos crímenes por resolver, estos son los ingredientes de Instinct, la nueva serie policíaca que estrena Fox. En ella un antiguo agente de la CIA se convierte en detective a tiempo parcial para luchar contra el mal, pero esta es diferente. Mira un avance. Sí señor, lo hemos visto en muchas pelis, ahora está aquí para hablar de todo Alan Cumming, vamos con él por favor. Mr. Alan Cumming, señoras y señores, muchas gracias, muchas gracias por venir al programa y por estar aquí un ratito con nosotros. Mi placer. Es un placer estar con vosotros. Tengo la sensación de que lo he visto muchas veces en muchos sitios. I'm very old. Si es que ya tengo mis años, tengo ya mis años. No quería decir eso porque además este tema no se va a tocar en la entrevista, los dos somos de 1965, estáis ante dos especímenes creo yo que bien conservados y esta bromita… Sí, somos gemelos. Bien, somos gemelos, sí. No, pero… You both are very good surgeons. Sí. Y tenemos buenos cirujanos, ¿eh? Estamos muy bien y empiezan a decirnos eso de te conservas bien, no sé si se dice también en inglés, hay una expresión parecida, te conservas bien, es muy español eso. Oh yes, we say… Sí, también lo decimos. Thank you very much. Gracias, de hecho, por decírmelo, tú también te conservas muy bien. Por sacarlo, sí. De aquí. Bien. De aquí. Perfecto. Tema tocado, tema tocado y ahora vamos… Es usted un personaje muy interesante, quiero decirle eso con toda sinceridad, repasando su trabajo, su actividad, todo lo que ha hecho, todo lo que dice, todo lo que representa, aunque no sé si usted quiere representar mucho o no, a colectivos importantes. Es de los personajes que da gusto que vengan a visitarnos. Y voy a intentar tocar algunos de los temas que nos interesan de usted. Por ejemplo, estamos ante una serie que es la primera vez en la historia de la televisión en abierto protagonizada con toda normalidad por un personaje, que hace Alan, un personaje gay, casado y normalizado absolutamente. Sé que a usted esto le hace especial ilusión, ¿no? Es como… no sé si un honor o… ¿cómo lo vive? Realmente siento dos cosas. Por un lado me parece algo fantástico que esto suceda, sobre todo en Estados Unidos, que es mucho más retrasada en este sentido. Es algo muy reciente, que se normalice más el colectivo gay. Así que es fantástico que haya un personaje que sea gay y se normalice. Pero es algo terrible, que hemos tardado tanto tiempo. Así que sí, doy las gracias por representar los papeles que represento y tenemos que seguir luchando por la igualdad. Hay que seguir, hay que seguir. Pero, curiosamente, esto nos ocupa pocos días del orgullo gay que aquí en España, y de una manera, no sé cómo definir, casi vergonzosa, se cuestiona si debe mantenerse en los niveles actuales de ocupación, en fin, no sé. España está un poco rara, pero no le voy a aburrir. Está un poco rara políticamente. Pero es interesante que esto lo comentemos en un día como cerca del orgullo, donde hay que seguir reivindicando. No se puede parar, ¿no? Sí, exacto. Además, el orgullo en cualquier lugar es algo muy bueno, porque es una celebración. Y es un momento en el que algunas personas que no se manifiestan en el día a día puedan hacerlo con mayor libertad. Y que la gente se reúna y que reivindiquen que tenemos que seguir trabajando por alcanzar esa igualdad. Tenemos que mantener la celebración del orgullo gay para recordar de dónde venimos y hasta dónde aún tenemos que llegar. No pasarán. No pasarán. Mira, muy bien, muy bien. No pasarán. Y esto nos ocupa 50 años después de los sucesos de Stonewall. O sea, siempre hay una efeméride que recuerda que hay mucho trabajo por hacer. Pero también es interesante porque la serie Instinct, usted ha dicho, bueno, las características de mi personaje, su vida privada, están en una cuarta o quinta capa. Hay algo más importante todavía en el personaje principal de Instinct que usted protagoniza. Sí, eso es. Esto es muy interesante. De hecho, a mí, por ejemplo, me aburre mucho que se ponga como adjetivo por delante, pues es gay, gay o no sé qué. Porque nunca decimos aquí viene ahora un actor hetero. Así que es muy importante tener personajes, gay o personajes LGBTQ, y que el aspecto de su vida sea lo más importante, mientras que esto sea algo terciario o lo que sea, porque no debe ser lo más importante de las personas. Así que son pasitos muy pequeños, pero sobre todo en Estados Unidos, donde la gente ya no se escucha, solo hay dos grandes partidos políticos gritándose el uno al otro, pero con esto no cambian la mente de las personas cuando la gente se grita. Así que tenemos que conseguir que la gente no tenga miedo de lo que es distinto a ellos. Creo que has hablado mucho de Trump antes y Trump fomenta que la gente tenga miedo a lo diferente. Así que tenemos que dejar de gritarnos los unos a los otros y que el grupo LGBTQ sean como todos los demás. Exacto, exacto. Esto es normalización, ¿no? Bueno, este señor ha aparecido en multitud de películas, ha hecho teatro, trato del potente, ha hecho sus Shakespeare, ha estado en Broadway, que eso debe ser una cosa que ya te curte, ¿no? Si has hecho Broadway puedes hacerlo todo en la vida, me da esa sensación y es muy admirable. Pero además tiene aspectos de su biografía muy interesantes. Por ejemplo, usted regenta un club, el Club Cumming, que nace un poco después de su presencia en Broadway, ¿no? Quería seguir con los amigos, generar un espacio de libertad, de fiesta, y casi se ha hecho usted camarero, que es uno de sus sueños, tengo entendido, ¿no? Bueno, más o menos. No sé, cuando estaba trabajando en Broadway, pero también estaba grabando de Good Life. Así que me di cuenta que no me había quedado tiempo para salir de fiesta y a las discotecas, solo los bares, así que me lo agradezco en mi propio bar. Muy bien. Así que sí. Muy bien. Vine a un patrocinador. Con Campari, Estados Unidos. Con Campari, Estados Unidos. Sí. Y ahora tengo este club, el Club Cumming, y es muy gracioso porque hay muchos actores o actrices que antes siempre han sido camareros o camareras, yo nunca lo había hecho, yo siempre he trabajado como actor. Así que hay gente que me dice, me encantaría ser camarero. Y digo, no, seguro que no quieres. Pero ahora ya sé hacerlo. Porque es mi bar. Sí. Porque es mi bar. I go behind the bar and I actually do the computer and everything. I really love it. I'm not very good. Con la caja o le doy a los botones. No se me da bien, pero lo hago. Pero entiendo que hay una filosofía muy interesante ahí detrás, que es también un poco española, si me permiten, que está muy bien trabajar, darlo todo en el escenario, pero casi está tan bien, o lo mismo de bien, estar con los amigos, fomentar espacios para vivir, porque si no, solo trabajamos. Alan, yo trabajo mucho. ¿Usted trabaja mucho? I do work a lot. Sí, sé que trabajo mucho. Soy una persona muy centrada, hago muchísimas cosas distintas, pero me centro mucho en cada cosa que voy haciendo y también me centro mucho en divertirme, tanto como en trabajar. Así que este es el secreto, quizás, que si sales de fiesta con tus amigos, que te comprometas con ello. Ya, ya, ya. ¿Usted viviría bien en España? ¿Usted viviría bien aquí en España? Se lo digo de verdad, ¿eh? Sí, se lo sé. Bueno, cuénteme alguna característica de Instinct que destacaría desde dentro en el momento actual de tantísimas series, ¿no? Que todas supongo que buscan su elemento diferenciador, ¿no? ¿Cuál es el de Instinct? Bueno, yo diría que algo muy tensante, es que yo y Ana Novakovich, no tenemos esa tensión sexual, no sé si son dos personas, un hombre y una mujer, solo hay esa tensión sexual. Como yo soy gay en la serie, se elimina esa parte. Es como si fuéramos hermano y hermana, y por eso el diálogo que tenemos es más interesante. Y la nueva temporada, sí que tenemos una cita, de hecho. ¿Ah, sí? Nos vamos a un club de sexo, como agentes secretos, tampoco os puedo contar mucho, pero bueno, tenemos aquí una situación, un paralelismo, y la verdad es que le doy un beso. Así que nunca se sabe, nunca se puede decir que no será nunca. La vida da unas vueltas, la vida da unas vueltas. Mira si da vueltas que Alan ha colgado un vídeo en Instagram, que a mí me ha interesado mucho, porque es una obsesión que yo tengo también. Hay que estar grabado en un váter, y lo vamos a poner porque lo ha grabado él. Por favor, vamos a verlo, sí. No quiero decir esto de ser desrespeccionado, pero las personas ricas son muy bonitas en váteres. La gente rica tiene mal gusto. Perdone, mire. Alan, ahí usted me ha conquistado, porque yo también tengo una obsesión. Incluso he llegado a hacer, tengo un programa de radio con este compañero, ¿sabes ese joven que había atrás como pretencioso? Sí, muy así. Bueno, pues tengo un programa de radio con él, y grabamos conciertos musicales en los baños, porque la reverberación es maravillosa. Usted ha cantado en un baño, dígalo. ¿No? Sí, yo siempre canto en el baño, en casa. No había dado cuenta de que el sonido de mí peeing sería tan grande en el video. Sí, bueno, bueno, no pasa nada. Un pequeño detalle. Pero, ¿sabes? Me encanta. Yo creo que, I know people, like, there's a lady, a famous talk show lady in New York, por ejemplo de Estados Unidos en Nueva York, Barbara Waters, en un programa y es muy rica. Y todo su baño estaba relleno de espejos por todas partes, incluso los posabrazos, en el baño todo, todo 100% eran espejos. Pero a veces no quieres verlo todo, ¿verdad? Desde todas las perspectivas. En este caso en concreto fue en Monte Carlo, en una discoteca muy pija, en un festival. A mí me encanta que usted sea así, que a pesar de ser, de verse a un estrellato y a las condiciones que marcan el gran show business norteamericano, tenga también este punto escocés o, no sé si es escocés o no, pero de sacar humor y quitar hierro, como decimos en España, a veces esa condición de celebrity, ¿no? No lo vea usted como una celebrity al uso, ¿sabes? Como en una nube, sino un tipo que quiere divertir y que trabaja. Bueno, yo la verdad es que nunca imaginé que mi vida sería así. Siendo escocés, claro, he estado muchísimo tiempo viviendo fuera de Escocia, pero esto me hace pensar en cuáles son mis cualidades y con mi origen. Siendo escocés y quién soy. Y esto me ha ayudado mucho a sobrevivir en este mundo un poco loco de Hollywood. Así que sí que tengo los pies en la tierra. Y no llegué a Estados Unidos hasta que tenía 30 años, así que antes de esto tenía una vida que no era tan loca como ahora. Pero la vida que tengamos, lo importante es a veces dar un paso atrás y no tomárselo demasiado en serio. Correcto, correctísimo. Estamos de acuerdo con eso. Este es Alan Cumming. Ya para terminar, le felicito por Instinct. Vamos a seguirla. Esto ojalá consiga que nos centremos más en esa serie. Estas visitas sirven para eso también en el gran menú de la televisión en España. Pero ha dicho usted, nacido en Escocia, nacionalidad, por lo tanto, británica, pero también nacionalidad norteamericana. ¿No está usted de acuerdo con el Brexit? ¿No está usted de acuerdo con Trump? ¿Qué hacemos, Alan? ¿Dónde vamos? Bueno, vamos a Escocia y ya está. Eso es lo que hay que hacer, volver a Escocia. Al final, volver a casa. Gracias por venir, Alan, por traernos simpatía y profesionalidad a su manera. Gracias y que disfrute de España. Alan Cumming, amigos. Gracias. 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 Gracias.